Bueno, a ver que se cuece ¿Se ha ido a hacer el red? Joder No llego ni loco, ¿no? No 61, tío Ahorro de los minis Supongo que pillo y yo la voy desde aquí, ¿no? Bien Bien Nos llevamos la kill No sé si intentaba subirme el 1 ahí o no O sea, si Si ha sido Decisivo, creo que sí Pero bueno Bien, por si haga Se ha confiado, se ha confiado Y voy a ver si le puedo robar esto ahora Quito mucho ahora con el 3 Con el 1, perdón Con el full dummy también Pillamos el Esta es la única manera que teníamos de ganar Matarlo el early Hacerle un poquillo de snowball Ese red luego tiene que ser mío Las midcamps ahora también No sé si el power se subirá a la ulti Para llegar rápido y rotar Espero que no Vamos a hacer esto rápido Vamos a la midcamp rápido Y ahora Miramos a ver dónde salen los cofres Hay que no volear aquí como locos Si no, no ganamos ni de coña Pero ni de coña Vamos a timear el red también Que bueno, sale un poquillo después que mi blue Pero para timearlo Vamos a ver si sale cofre aquí Va, ya perdió Vamos a poquear aquí bien Ah, no me puedo ir ahora a pillar el cofre Vamos a poquear Sin comentarios Bien Vamos a dejar esto en el suelo Vamos a ir rápido al Al Besser que era el 2 Que el power estaba viniendo con ulti Vamos a pillar esto Y hacemos blue rápido No me voy a pillar el red Porque no me da Prefiero tener esto Y esto evidentemente No se lo voy a dejar Vamos a liberar aquí como enfermos Nice Va, quedamos rápido Full Berserker Le gastamos el Shell también Hemos gastado nosotros también cosillas Pero bueno, worth evidentemente Y vamos a ir a robarle el blue Ahora del tirón El power no se está haciendo defensa Está cuajado Esto es un más 100 A ver si gano Vamos a pushar rápido Y vamos al blue Que sí, que ya sabemos que estás picado Que te estaba riendo Y te está haciendo por el culo No hace falta que te lo enseñe No se ha hecho esta vaina Tu madre tiene una polla Que ya la que será Esto que es, Miguel ¿Quién se ha metido en el Discord? Joder, sí que corre, cabrón No, ya no he sido No, ya sé que no has de tú, bicha Pero ¿qué quieres? Si estoy en el privado, ¿no? Qué daño, tío Me di, ven otra vez Vamos a hacer midcams Me dio pena por tu padre El día en que se entero Ah, el tonto el cubo ¿Quién se nao? ¿Quién se nao? ¿Quién se nao? Lleva a Wards el pavo ya Joder Se ha ido a guardar el fire Exit del vay ¿Vale? Ojonudo Otra play de mierda Un puniseable Porque no me he ido a tirar en la torre Porque soy imbécil Tendría que haberme girado Pero es que Me ha hecho tanta gracia la play Que era tan horrenda Que es que me ha ido a mi blue del tirón Y bueno, vale Te quedas a hacer fire, picha Y disfrútalo Yo tampoco me lo iba a hacer, la verdad Seguimos farmeando de Trankis Nos pillamos ahora el Dengue Bueno Habrá que defender esto, digo yo Tira la ulti, supongo No tiene ulti Así, chaseando Que hay un blue aquí Bueno Está bien retrasado Mucho tiempo del fire La verdad es que no quería ultiar Ya se le ha acabado eso Bien Vas a pillar esto ya Vas a pillar la toxic ya Del tirón también Para el icha y bal Y No sé Qué más hacerme La verdad Porque es fatal Y no creo que me haga falta En este game A ver dónde están los cofres ¿Ves? ¿Cómo cantarle? Van a ir a un Ravana Jugando a cualquier personaje En serio Es una mierda Max ya le saca un segundo A Max Ya puedes dejar de ver Drop Vamos a hacer midcams Vamos a hacer esta vaina otra vez Y vamos a ir al red A ver que se cuece Vale bien Le gastamos el stun Si no se hacía el red fácil Voy a seguir chasseando Hasta que Eso Hasta que tire el dash Porque ahora el pavo va a quedar Y luego vendrá con ulti Acaso Ahora sí vamos a pillar esta vaina Vamos a hacer esta way Vamos a hacer el blue Ya tenemos full toxic Vale ya Que vaya el tirón A ver no Es que el pavo se vio a hacer el fire Es que no sé si timea el fire o no O sea No sé si se timea solo O que coño Estaba esperando a que la tirase Digo La va a tirar cien por cien La va a tirar cien por cien Vale tiramos All the free Vamos a quedar rápido Para que el pavo no ultee El meteorito Ni nada Y vamos a hacer esto Y vamos a hacer Cerrucho Y luego del cerrucho Pues me haré otro item De ataque speed Ah esto cuenta como Esta mierda cuenta como si fuera un Para activar la toxic No lo sé Vamos a ver Cuanto le quitamos al fire No sé si es el munace O alguna mierda así Y luego venderla Aprovechar lo que queda de red Vale bien Le gastamos la ulti Me puse el agua No me da igual La verdad No me he quitado lo suficiente Bueno igual ahora con el exe Puede que sí Vamos a ir del tirón Al fai Al fénix Perdón No sabe red Ni nada La verdad Que estoy jugando Muy duelo En este game Se ha pillado Boti Va que lo hace Fuera Bitch Ah toxic se nota mucho Le ganamos bien la presión Del fire Del No sé si le digo Fire al fénix Y nos vamos del tirón Al red Que tiene que salir Cuando llegue No le da tiempo Al notas A llegar Creo que me voy a hacer Un puto así ¿No? Uy Acaba de asear ¿No? Nice No puedo hacer nada Pero bueno Es la típica kill Para tocar los huevos Vamos a pillar Esta vaina Iba que ya Full serrucho Me lo voy a zumbar Con esto Y voy a hacerme De hecho Voy a hacerme un Un cruiser ¿No? De que si ya está Por tirar el 2 Casi muere Nada Pero ahí no moría nunca O sea Si tiraba el 2 ¿O no? Es cierto Julio Lo del spot Y que colocamos Tapa la vida Del titán Jiji No jodas Hostia Verdad Bueno ahora lo muevo Como se ha notado El serrucho Tío Como se ha notado El serrucho Cabrón Vale bien 100 de los bien ricos Me sirven Me sirven Buen vídeo No jodas